Mmm, el desayuno. Bueno, yo quiero invitarte a que puedas contemplar un buen desayuno. Un almuerzo rico en un ratito más. Y sobre todo fresco, porque fíjate que en Concepción desde hace años prefieren el pollo Aristía. Porque es delicioso, porque es sano, porque es fresco. Y porque desde siempre ha estado presente con su sabor en la mesa de los hogares de Concepción. Prefiere tú el pollo fresco de Aristía, con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Bien, son ya, oye, las nueve pasaditas, nueve quince. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti. Nos vamos a ver en un ratito más. Nos reímos hartos. Acuérdense de la fotito, Hans. Sí, cuando vaya a parar con la casa. Voy a... Le estoy de una foto ahí en su dormitorio. ¿Y usted igual trae fotos de Boguita? Ya, mañana, ¿para mañana o no? ¿Tarea para mañana? ¿Tarea para la casa? Ya todos traen una foto entonces. Ya, pero que tú debes traer la misma. ¿Pero de qué edad? ¿Y qué mal tiro? Oye, fijemos el tiro de qué edad. No, a ver, ¿les digo la verdad? ¿Les digo la verdad? ¿Yo sí lo dije la otra vez? Sí. ¿Sosotros no teníamos cara? Mira, chico, yo no tengo foto de niña. ¿Hay unos dibujos de mí? Ja, ja, ja.